Vi una película donde un chico le pone un petardo a un gato en el culo. ¡Lo haremos con la gata de Carmen! Oye, si le tocas el culo a mi gatita, yo te pondré un petardo en el escroto y haré volar tus bolas. ¡Por Dios, Carmen! Pues solo digo, no tocan a mi gata.